El contexto profético es un tema que ha tomado fuerza durante estos últimos años. Si vemos las Escrituras, desde el Antiguo Testamento han existido las profecías. Si vemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que también allí quedan contenidas muchas profecías. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento también nos dejan algunos signos que hacen parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A esto le sumamos lo que son las apariciones aprobadas por la Santa Iglesia Católica, donde hay mensajes que también nos orientan a interpretar los signos de los últimos tiempos y saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que se dé el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que como católicos, dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos como dogma de fe la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y es allí donde hay realmente un gran significado en todo el contexto profético. Pues, para que el Anticristo, para que el demonio Ave María Purísima pueda ejercer su reinado, pues su ataque no va a ser contra la naturaleza. Su ataque no va a ser directamente enfocado en las guerras. Su ataque no va a ser directamente enfocado en el hambre. Más bien, son consecuencias por nuestra desobediencia. De hecho, la Santísima Virgen María ha hablado en diferentes mensajes, hablando de que si no nos convertimos y nos alejamos del pecado, pues grandes castigos vendrán sobre nosotros. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que el ataque directo del demonio Ave María Purísima está contenido dentro de la fe, dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida de la Iglesia, dentro de esa vida que nosotros llevamos día tras día. Así que, para que entiendas un poco de lo que te estoy hablando, te invito a que escuches el mensaje que hoy nos regala nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que lo escuches con los oídos del alma, con los oídos del corazón, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé el discernimiento, y puedas entender lo que allí nuestra Madre nos está advirtiendo, lo que allí nuestra Madre nos está hablando, y teniendo en cuenta que el reloj profético lo marcan los acontecimientos de la fe, los acontecimientos de la Iglesia. Así que, escuchemos las palabras de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 18 de mayo de 2023, dado al vidente Pedro Regis. Queridos hijos, el futuro será marcado por grandes confusiones, y pocos permanecerán firmes en la fe. Pocos serán los que defenderán la verdad, y el demonio arrastrará a muchas almas al error. Muchos que hoy son fervorosos en la fe, serán contaminados por las novedades del demonio, que se extenderán por todas partes. He aquí el tiempo de vuestro sí sincero y valiente. No retrocedáis. Quien está con el Señor jamás será derrotado. Suceda lo que suceda, permaneced fieles a la única y verdadera Iglesia de mi Jesús. Decida a todos que la verdad es mantenida íntegra solamente en la Iglesia Católica fundada por mi Hijo Jesús, para llevar el Evangelio de la salvación a todos los pueblos. Coraje, vuestra victoria está en Jesús. Adelante en la defensa de la verdad. Este es el mensaje que Dios transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Dios bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Hoy quiero ser breve en la conclusión de este mensaje porque nuestra Madre ha sido muy puntual en sus palabras. Muchos de nosotros nos quedamos esperando grandes signos en la naturaleza. Entonces, si no hay el terremoto, entonces no estamos en tiempos proféticos. Si no hay la erupción del volcán, entonces no estamos en tiempos proféticos. Si no pasa un cometa o no escuchamos la noticia de que un cometa amenaza la Tierra, entonces no estamos en tiempos proféticos. Que si no hay un maremoto, entonces no estamos en tiempos proféticos. ¿Y por qué quiero tocar esta parte? Porque lamentablemente hay muchos videntes actuales que se han quedado profetizando estos eventos. Grandes terremotos, grandes volcanes. Y para un católico formado no debe ser extraño estas predicciones. No debe ser extraño estos mensajes porque es que están dentro de la palabra de Dios. Eso está dentro de la palabra de Dios. Y son señales que incluso están contenidas en apariciones aprobadas por la iglesia católica. Así que un católico instruido y formado debe ser consciente de que tarde o temprano el mundo se verá sometido a grandes catástrofes y que esto es consecuencia de nuestros pecados, consecuencia de nuestra desobediencia. Entonces dicen que es que Satanás fue el que generó el terremoto en tal parte, ¿cierto? Y pongo el ejemplo de Turquía. Hace poco pues hubo el terremoto de Turquía. Pero resulta que es que en Turquía es uno de los centros de mayor distribución de esoterismo o de amuletos para el mundo entero. Entonces de Turquía salen las manos Fátimas, de Turquía sale el ojo turco, de Turquía salen muchos, muchos amuletos rezados y contaminados para el mundo. Y como está de moda de que las vacaciones de las personas son un tour por Europa, uno de los lugares de todos los tours es Turquía. Y de Turquía salen con mucha contaminación espiritual debido a todo esto que allí se maneja en las culturas. De hecho, si nosotros miramos, el reloj profético lo marca realmente los acontecimientos de la iglesia, los acontecimientos de la fe. Por eso nuestra madre insiste en tantos mensajes que caminemos siempre en la verdad. Nos insiste en diferentes apariciones como en Garabandal donde nos dice que tenemos que ser muy buenos, que tenemos que visitar al Santísimo, que tenemos que hacer oración, que tenemos que hacer penitencia y alejarnos del pecado, porque de lo contrario nos vendrá un castigo como nunca antes lo ha vivido la humanidad. Así que los castigos y los fenómenos realmente son producto de nuestro orar, de nuestra aceptación al pecado. Pero dentro de la iglesia realmente está ese reloj profético que nos anuncia qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la segunda venida. Y es porque Satanás sabe que si debilita nuestra fe, sabe que si empezamos a comulgar el pecado, por ejemplo, me escriben desde Argentina y me dicen, Jorge, vivo en Unión Libre, llevo 10 años viviendo en Unión Libre, y el párroco de mi iglesia me dice que nos puede confesar y que podemos comulgar tranquilamente porque estamos sometidos al amor y porque somos fieles el uno al otro. Entonces, por lo tanto, podemos comulgar y podemos confesarnos. Bien sabemos que la iglesia no permite esto, que la verdadera doctrina no permite que una persona que viva en Unión Libre pueda confesarse y, de hecho, pues, comulgar porque estaría comulgando en pecado mortal. Así que Satanás trabaja fuertemente sobre esto para que muchos sacerdotes y para que muchas personas acepten esto. Esas son novedades de las que nos habla la Santísima Virgen María. Son novedades. De hecho, ya dentro del mismo Vaticano ya se habla de estar en comunión o estar en ese diálogo interreligioso con otras religiones, entonces, con los budistas, con los hinduistas, con otro tipo de sectas y realmente lo que ha buscado siempre la iglesia católica en la verdad es acercarse, por decir, al budista y llevar allí el cristianismo, llevar a Cristo Jesús para que muchos budistas se conviertan a la iglesia, se conviertan a Cristo Jesús. Pero ahora la iglesia dice de que hay que unirnos en espíritu con ellos porque en su cultura, por ejemplo, Buda, es una forma en que esa cultura ve a Dios. El hinduismo, por ejemplo, con Shiva, dicen que la iglesia dice que es una forma en que ellos ven a Dios. Entonces, el católico va a decir, ah, entonces, si ese es Dios y lo ven en esa cultura, entonces, si ellos adoran a Shiva, el hinduismo es bueno, entonces, yo del hinduismo puedo practicar como católico tranquilamente el yoga. Como católico puedo utilizar, entonces, a un buda en mi casa para la abundancia y la prosperidad. ¿Cierto? Entonces, todas estas novedades y estas cosas nos van a ir arrastrando, pero adicional, pues, el demonio va a tratar en lo más posible es de alejarnos del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y es muy triste que ya cerrando esta pandemia, muchos, muchos católicos, sabiendo que ya muchos sacerdotes da a Cristo Jesús en la boca, lo siguen haciendo en las manos y siguen sacudiéndose en sus manos como si no fuera nada. Ver a muchos sacerdotes que antes manejaban la verdad diciendo en canales de televisión que cuando una partícula cae al suelo después de comunicar en la mano, ya ahí no está Cristo Jesús, por Dios. Mire, el párroco, el párroco, a la parroquia en la que yo pertenezco, cuando celebran el altar, después de que terminan la Eucaristía, no deja que nadie toque el altar ni se acerque y empieza a buscar migajita por migajita que se le haya podido haber caído en la celebración sobre el altar. Dándole ese respeto a cada partícula y es un sacerdote que da la comunión en la boca y la da de rodillas. De hecho, conozco también un sacerdote para que no reciban a Cristo Jesús en la mano, humedece en el vino la hostia y así todos tienen que consagrar, comulgar, perdón, en la boca. Entonces, estamos en un tiempo donde el Señor nos está diciendo constantemente por medio de nuestra Madre de la Santísima Virgen María de que el demonio trabaja arduamente es en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, en hacer que tengamos problemas, en que tengamos angustias, para así poder conquistar nuestra alma en nuestro corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!